Las autoridades trabajan en las pesquisas del crimen ocurrido el fin de semana pasado en la margen derecha del río Guatapurí, en el barrio 9 de Marzo, donde fue asesinado de varios impactos con arma de fuego un sujeto. Un sujeto fue asesinado de seis balazos en el sector de 9 de Marzo, margen derecha del río Guatapurí. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de ayer. La víctima de este hecho respondía al nombre de Hammer Acosta Mojea, de 20 años, natural de Caucasia, Antioquia, quien, según las autoridades, se encontraba departiendo en una fiesta. Cuando de repente llegaron sicarios al sitio, le propinaron los balazos y huyeron rápidamente hacia el sector del pescaíto. Acosta Mojea se encontraba cerca de su vivienda cuando sucedió el hecho. Al parecer estaba en un pico departiendo con allegados cuando llegaron los tres sujetos que le causaron las siguientes lesiones. Tres en la parte frontal y tres en el toraz. El antes mencionado fue auxiliado de manera inmediata y trasladado, al parecer, en una moto a la clínica Santa Isabel de Bayupar, donde llegó sin signos vitales. Una fuente judicial indicó a CNC Noticias que el caso presuntamente obedecería a las disputas por el control de expendio de estupefacientes sobre los sectores del 9 de Marzo, Pescaíto, Nueva Colombia y demás. Sin embargo, las indagaciones continúan para las autoridades. Por lo anterior, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, al ser enterados de lo sucedido, arribaron al centro de salud y lugar del hecho. Procedieron entonces a realizar la inspección al cadáver y lo llevaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Bayupar para la respectiva necropsia de rigor. CNC Noticias conoció que Hammer Acosta Mojea presentaba anotaciones en el sistema penal oral acusatorio SPOA, como indiciado por el delito de daños a bien ajeno de fecha del 28 de Marzo del 2019. ¡Gracias! 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 Música Para mí significa muchas cosas, porque el que sabe leer y escribir se defiende mejor que el que no sabe. Uno siendo analfabeta, los grandes intelectuales lo engañan. Yo sí puedo. Música